Música 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 Gracias. Machu Picchu. No, 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 no. Es una maravillosa ciudadela. Hecho acá en la altura en la zona de Seja de Selva. Estaba sobre los 400 metros sobre el nivel de mar. No, 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 no. Estaba subiendo a la plataforma para poder sacar las mejores fotos. No, 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 no. Está nublado ahorita. Aquí hay dos cuadras. Fue una 2 y 40 y una y media. Venga por acá, por favor. Grupo Vilma, vengan por acá, sí. Ya vamos a irnos. Bajen donde está el señor de verde. Ahorita acaba de despejarse. Hace cosa de dos minutos. Hace 7 años de investigación. Este se cae. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Oh, no, no. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. Aquí ladraron un riachuelo en este bloque de piedra. Hay bastantes cuartitos. Esta es una pequeña plazoleta. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. La puerta de entrada a la ciudad de La Machuquilla. de estos bloques se acaban para poder hacer sus trapeados, sus paredes. Yo toda esta zona la recorrí hace años, desde la vuelta, en plena lluvia hace como 10 años, 30 años. Esta es especie de un anfiteatro que tenían los incas. Este bloque que está abajo es un bloque de unas 20 toneladas y los bloques que están acá al costado, en la mano izquierda, deben tener unas 8 o 9 toneladas de peso bruto. También igual acá, similar. Las ventanas de las niustas, las tres ventanas, que miraban a la zona del parque o a la rampla de abajo. Es todo lo que hay piedra, imagínense, pero a ver lo que habrá dado para acá. Ahora está haciendo una temperatura de frío. Ya hace 40 años estuve por acá. Acá mis hijos retozaron como si fueran palomitas y había pocos turistas, no pasábamos de 100 por la época de los terroristas. ¿Por dónde se sube? Por allá. ¿Por dónde se sube? Por allá. Sí. Por acá. Es lindo, lindo. Maravilloso. Acá hay una habitación. Posiblemente era como un piso de baño. Un bathroom. Un bathroom. Un alcanso. Para sauna. Acá hay un mirador con ventanas. Dos ventanas. Que ven a dos. Y dos ventanas truncas. Están bien bravos para subir acá. Ya no tenemos el físico de hace 40 años. Esta piedra fue dañada hace ya más de 10 años. En la parte de encima había una especie de una mole trunca. Esta es la famosa emplanada de ceremonias. Era como una plaza, una plaza de armas en donde los incas salían en sus festividades a celebrar una ceremonia a Dios solo. En esta parte izquierda del monumento de la ciudad hay unos corrales. Posiblemente ha sido de vicuñas, llamas, alpacas. Tiene más con una conceptura de ser corrales de sus saoquenillos. Acá hay una estación. Justamente una pequeña plazuelita Porque de acá Parte un camino para Guaynapiche Que es una subida bien brava Ya en otra fecha lo haremos Hay que tener mucho Y por acá Ahora no, estamos pasando porque hay mucha neblina Y hay que estar bien preparado Tener mucho físico Porque hay que subir como 600 metros Acá hay un bloque de piedra Es como una especie de ovalisco Por acá se ingresa al Guaynapiche Pero hay poca visibilidad en este momento Es peligroso Este bloque de piedra Es como un homenaje Una roca sagrada ¿Cómo lo trajeron? No lo sabemos Y se debe pesar mucho, mucho Este es un pasaje que da para la otra cara de la ciudadela Por acá Sí, también Este es uno de los caminitos Para pasar al otro barrio De la ciudad de la ciudad de la Machu Picchu Miren todo lo que hay piedra Silencio Aquí hay posentos De haber sido dormitorios Comedores En donde venía el Inca Buenacapa O Huáscar O Pachacute Porque esta habitación Porque esta habitación tiene varias ventanas Que dan a ver al río Bricanota Como también hay ventanas truncas Por las dimensiones Se puede decir que este es un comedor Y justo están almorzando acá Hasta con su party Aprovecho Bien, para acá también hay un pasajito Esto debe haber sido una cocina Con su ventanita de tickets Acá hay una emplanada Como para ver todo el paisaje Muy interesante Como para ver todo el paisaje Por eso es interesante Es interesante Es interesante There we go No hay una emplanada ¿Es un moožíjero? No hay una emplanada No hay un polla No hay un no No hay un no Este debe haber sido una terraza de observación, como también debe haber habido habitaciones que miraban para el río Vicalota. Por acá hay un terraplén que baja a estas áreas. Son habitaciones en donde se alojaban todos los huéspedes de rinca. Y de acá se puede observar el gran río de los Incas. Todo este sitio lo caminé hace 30 años. Venía desde el fondo. Me decía, casita, casita, pucha, con lluvia y todo. Ahí está la línea 30, a ver, hasta Aguascalientes. Los sudormitorios de las ñustas, los incas. Se nota por lo que la configuración es que para acá encima hay un pasaje. Acá hay otras habitaciones. Avance, mamá, avance, vamos. Vamos, 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 vamos. Aquí hay un pasaje para una habitación grande. Una serie de laberintos. Cuartos grandes, habitaciones. Se fueron habitaciones. Este debe haber sido una especie de un... Un hall grande para descanso. Y acá los dormitorios. Comedor, cocina. ¡Uy! Un montón de ambientes. Aquí vemos un cuarto grande. Posiblemente acá haya tenido su criadero Aycubis. Y hay ventanas, troncas. Ya ventañanas que estaban tapeadas. Acá estamos por un terraplén para ver al anfiteatro o la sala, o por decir, la plaza de... Cuartos. Ahí está la versión de las tres ventanas de las Ñustas. Esta se llama una habitación de las tres portadas. No es una habitación de las tres portadas. No, es una habitación de las dos portadas. Ya vía, no. Hoy se hiciste una habitación de las dos portadas. ¡Cuidado sea! Bien, es un poquito consciente. Todo siempre es tan limpio. ...ya un poco escucho. Hemos bajado de esta escalera bien empinada, muy bien empinada. Y acá hay muros colosales con sus ventanas. Muy lento, muy lento. Bienvenido de acá amigos chilenos, uruguayos, para una filmación. Puse a trajer a un especialista. ¿Se puede mover un metro más para atrás? Si es un metro, pero... O sea, lo que se puede hacer... Si, si es un metro. Lolo, dale, dale. Han venido con sus camillas especiales. ¿Ahí? Sin sacarle los cachos. ¿Qué año se fundó la capital de Sintancar? ¿Se puede sacarle la manija de base? Se le están dando el gusto de conocer todo. ¿Le podemos sacar el cacho? Machu Picchu. No, es"! ¿Qué es todo? ¿Mamíem? ¿Ustedes disfruten de sus palidades? Bienvenido de acá. ¿Qué es todo? Bienvenido de acá. En la parte de arriba, que no vamos a poder subir, están los cuartos semicirculares. Entonces, estos son los andenes agrícolas. Esta era la fuente de agua. Son varias fuentes escalonadas, con los bañitos, con su agua, su baño, toilet. Ya estamos saliendo de la ciudadela del Machu Picchu. Al fondo está el guaynipuchis. Aquí está la aldeanería, son agrícolas y las casas rústicas. Hace años caminé por todo este bosque, viniendo por todo el monte, desde la hidroeléctrica hasta la ciudad de Aguascalientes. Son como 20 kilómetros, si no me equivoco. Esta era una habitación de una de las casas de los incas. ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! Esta es la zona de entrada, como también de salida. Acá se está haciendo la cola para tomar el bus de la Jada. Y si va, va a Chupichu. Están en mi canota. Ya llegamos a Bascarente. ¡Mira esta piedra inmenza! Es esta bola que está encima de los tortugos Aguas calientes 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 Después de haber probado, me gustaba un buen serucho. Felizmente pasó la lluvia. Esta montaña es bajadísima. Esta es la placita de acá de Aguascalientes. En este momento está vacío por la fuerte lluvia que está cayendo en este momento. Este es el Guayna Pichu que se ve al fondo. Me imagino que los turistas también deben estar pegando, es un buen remojón. Acá en Aguascalientes estamos en la ruta de tren. En este momento ya está llegando uno de los trenes. Hemos venido a hacer la compra del ticket para regresar al Cusco. Están llegando a un tren con pasturistas. Este tren está viniendo del Cusco. Ahí ya bajaron en la parte de arriba. Están llegando a la hidroeléctrica. Amigos chilenos están por acá. Justo hemos estado almorzando. Son amigos chilenos. Están venidos a ver Machu Picchu. Buen viaje. Aquí en Aguascalientes. Y la montaña. La selva. Y la montaña. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. Aquí en Aguascalientes. Hay un concierto. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Estamos entrando a la piscina de aguas calientes de acá en Machuquicho. Este es el río. Acá hay una escultura tallada en piedra. Este es el pantecito que cruza este río de aguas calientes. Hay una escultura tallada acá en la roca, también a las piscinas. Acá seguimos subiendo a las famosas piscinas. Estas son las famosas piscinas de aguas calientes. Yo anteanoche vine, dos veces ya vine. No pude firmar la noche. El agua es muy rica, calentito, y me alivió de Don Macorque, donde caminé todo Machuquicho. Todo esto viene de la montaña. Cuando vengan a Machuquicho, vengan acá a las piscinas. Está a una cuadra. Como ustedes verán, acá son varias piscinas. Ahora más tarde va a estar lleno esto, porque ni bien bajan de Machuquicho cansados, van a venir. Y cuando vengan, gócense. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete piscinas. Lindo ese sitio. Vale la pena. Chicos, aprovechen. Esta es la canchita. Justo de la calle donde estoy alojado hasta el fondo. Acá se consume todo lo que son hamburguesas, trachipapas. Acá en la zona de aguas calientes. Acá es la señora que nos vende el ponche. El desayuno. Pan con queso. No sé si se habían enterado que hay un detalle en este puente. Acá están colgados cientos de candados. Cientos de candados están colgados acá. Es una cábala. Yo estoy alojado acá en esta avería. Justo donde están las chicas que están pasando a fondo. Ustedes verán que hay cientos de candados. Cientos de candados. Cómo es una historia que dice volveré a abrir estos candados. A esta toma nos despedimos de Santa Teresa. Acá acá en Aguascalientes, Machu Picchu. Hasta pronto. Minda la iglesia. Hasta pronto. Todos están en Aguascalientes, Machu Picchu. Desde la puerta de la iglesia de Santa Teresa, Aguascalientes. Adiós, Aguascalientes. Están en Aguascalientes. No está mole, amigo. De boca. En Aguascalientes. Conocío inicial. Acá puede venir Serita. Estamos en el túnel Ya salimos del túnel Vamos en el túnel